Durante nueve jornadas Que culminaron en la gran fiesta del pasado domingo Los vecinos de Beade dieron la bienvenida al verano Rindiendo homenaje al fruto más codiciado y dulce de sus fincas La cereza Vale que el clima no acabó de acompañar Como hubiera sido lo lógico ya entrado el mes de junio Pero en Beade el ajetreo constante Las múltiples propuestas culturales y de ocio Y el calor de sus gentes Suplió sobradamente la ausencia del sol Y es que en el programa de esta 28ª edición De la fiesta de la cereza no faltó nada Exposiciones, deporte, audiovisuales Teatro, cursos de cocina Un montón de actividades para los más pequeños Danza, humor, concursos Música y como no Cerezas Algunas de los árboles de la parroquia Otras llegadas desde lejanas tierras salmantinas Las cerezas se hacen dueñas de esta fiesta En múltiples formas y presentaciones Al natural en mermeladas Como protagonistas indiscutibles De tartas con acompañamientos diversos Y hasta en licores de delicioso sabor Cuya graduación seguro que roza lo delictivo Y casi supera lo indecente Bromas aparte Lo importante ha sido pasarlo bien Y ese listón sin duda ha sido superado con creces Así, la llegada del pasado fin de semana Supuso el comienzo de la parte más densa De un programa que comenzó Con la presentación sobre el escenario Del grupo de acordeones de Beade Bajo la dirección del joven maestro Alejandro Balbuena Bajo la dirección del joven maestro Bajo la dirección del joven maestro Talha Bajo la dirección del joven maestro Bajo la dirección del joven maestro Bajo la dirección del joven maestro Hazul Imbudos Jerez ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ...en el que se sienten como en casa y es que siempre es agradable el reencuentro y en B.A.D. más Mosenas Musical Galego, la formación que apadrina la Federación Vecinal Eduardo Chao ofreció al público lo mejor de su repertorio con la profesionalidad de una gran banda cuyo prestigio traspasa fronteras y con la cercanía y el calor de quien se sabe entre amigos ¡Gracias por ver el video! 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 La del sábado fue una jornada de baile, humor y música La música la puso la banda Escuela de B.A.D. con un concierto que volvió a demostrar que en la parroquia el futuro se escribe sobre un pentagrama entre corcheas y semifusas El baile corrió a la banda Escuela de B.A.D. con un festival lleno de ritmos electrónicos y calor caribeño que abarrotó el auditorio y obligó a mucha gente a quedarse fuera Y el humor, el humor, el humor lo puso a la retranca y esa permanente cara de estar siempre de mala leche de un actor que supo sacar sonrisas y carcajadas a un público de todas las edades Con todos ustedes, Manuel Marquilla ¡Gracias por ver el video! Bueno, ve covid! Viene... Voy a hacerle señor Bien, espera, espera He que antes pedí cereyes Cità Y c***, eran del gertig Eоде díu bueno, no podes ser Mucho mejor Esto es mucho mejor Comí un bitacto entero Estaban tan buenas que comían estas pepitas Y yo, las pepitas no se comen Jodimos, ¿eh? Vean, va a chacar, ¿ves? Pero no hay problema Aquí los dejó, ¿eh? Que van a poner la dentadura nueva La pañadita Pero me dijeron Señor, no tienes esas pepitas Que aquí has aproveitado Y yo, ¿para qué? ¿Qué facen los coñales? Rosarios ¿Qué se hacen con las pepitas? Es cierto eso del campeonato Tenía razón Roberto cuando decía Es cierto que la cabeza no le para Pero vamos a ver ¿Qué facen eso la pepita? Es cierto que hay un campeonato ¿Del qué? ¿Del lanzamiento? ¿Y dónde está el rey con lo encanto está? 970 Ando en el astro escenario ¿Y cómo se lanza? Así con llenas de dedo ¡Cuspide! Va a ser una cochinada Igual pretendéis que sea Prueba olímpica Madrid 2020 Me da vergüenza Pero lo voy a intentar Ahora ¿Cómo es la técnica? ¿Eh? Ahora Martínez, hay técnica, ¿no? ¿Cómo va a ver? Soplar o brillar Voy a usar la boca Y apretar el culo Para que no se capa la puerta por ahí Digo yo Primera pie también lo céntimo ¿Sí? Va, una primera sí Nada más Pero tú tienes chapa Porque dicen que la pepita rueda Y eso también cuenta Bueno, no me rico nada Con los manos ¿No tenéis para comprar? Me dicen No, es que había que comprar una cámara ¿Qué? Comprar una cámara Que ayer tampoco un patrón Vamos a ver Bien Tenemos los varios Modalidades Por ejemplo Lanzamiento de pepita Con llévas de dedo Sería otra modalidad Es bonita Y otra modalidad A los 12 De 15, 20 metros Poner un caldero Que se recoge las cerezas Y a meterlo dentro Baja 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 Porque así solo de chuspido Poca cosa Bueno, no pasa nada Buenas tardes señoras y señores Hermanos Matías Ya me conocéis de sobra Estoy encantado de estar aquí Me voy a quitar la chaleza Y llegó el domingo Y el sol no quiso hacer acto de presencia Pero dio igual Desde tempranas horas Cientos de personas Aparecieron como por arte de magia Por las inmediaciones Del recinto festivo Atraídos por el reclamo De la degustación de cerezas Y dispuestos a dar buena cuenta De las reservas previstas Por la organización De este preciado fruto Lo importante era En cualquier caso Disfrutar de la mañana Ritmo de la charanga Costa Mecrelos De la vecina Bembribe Y la banda de cornetas Gaitas y támbores Del centro vecinal de Beade Ambas formaciones Pusieron la nota alegre A un cielo gris Que amenazó con descargar Un diluvio Que se quedó en nada ¿Ya han probado las perezas? Sí Están muy ricas Muy ricas Están muy buenas Muy buenas Sí, la he probado Bueno, me parecen carísimas Pero como hay que echarle una mano También Aunque no son de aquí Pero bueno Tiene mejor sabor que las de aquí Que yo ya he probado las de aquí Y tiene mejor sabor Así que animo a la gente Que venga a comprar Que ayude a la fiesta La barra de pan Esa es impresionante Sí Debe de pesar sobre 14-15 kilos Madre mía, ¿de dónde es? Viene de Lugo, me parece Sí Aquí estamos en la fiesta de haceréis Estamos en la fiesta ¿De dónde son de ustedes? De Beade De Beade ¿Cómo salen de aquí? A la de arriba ¿Qué es? Son todos susanos a fiesta Todos susanos Todos susanos No me da fiesta principal Pero es una de las principales ¿Qué se pasa? De maravilla ¿Qué tal están las cerezas? Porque con las tibias La gente tenía miedo Claro, no había tanto Como antes, ¿no? Pero están buenas Están buenas Están buenísimas Están buenísimas La verdad que sí La primera vez que vivimos Están muy buenas ¿De dónde son? De Vilanova de Arausa Caramba, vinieron hasta aquí Por primera vez Por la información Por internet Os libros E todo Entonces la curiosidad De vir mirar A ver cómo eres De verdad que Ver a hacer xeiras así Eso es precioso Todas xeas de xeiras Claro, ver a hacer xeiras así Todas es precioso A más en este momento La cereza muy buena realmente Cereza buena Se nota que estamos en crisis Que nos dieron 5 Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Por cierto Probaste las cerezas Tengo en casa Yo pruebo las de mi casa Que está más rica Pasa que bueno Este año hace xe de vea De peño mal tiempo Entonces Hay muy poca cereza Y es que hay Comen a sus pásaros Eso sí Un problema Hubo poucas Hubo poucas O que pasa Que hay mairelas Son de fora No son de aquí de vea Hubo más pásaros Para nos no Nos tenemos que comer De afuera Mira la cereza De este año Aquí en Veade Realmente Sí No es la abundancia De estos años Pero sí que hay cereza ¿Qué sucedió? Este año Hemos retrasado la fiesta Una semana Más tarde Que el año pasado El año pasado Fuimos por el clima O sea Por el calor El sol Antes Estaba bien Y este año En cambio Está verde Además Mira o detalle Que se fala Do jerte O do jerte O valle do jerte Por eso De ver os cerezos En flor Pues verlos aquí También ten que ser preciosos Que hay moitos Claro Claro que sí A mí Hombre A mí no están tan xuntos Como a lá Pero están preciosos Cada finca Ten un par de cerezos Por lo menos Además Es un producto Que temos aquí Y tenemos que dar de valor A nuestro producto O valle do jerte Queda no salá lejos E veade Queda aquí Más cerca Más al fin Más al fin Más al fin Más al fin La música de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La música de los Santos de los Últimos Días La música de los Santos de los Últimos Días La música de los Santos de los Últimos Días La música de los Últimos Días La música de los Últimos Días La música de los Últimos Días la cereza a Beade y a sus gentes. El acto central de la fiesta, amenizado por las hermanas Riobo e impecablemente presentado por Emilia Otero y Baltasar Patiño, permitió reconocer el buen hacer de quienes se han dedicado a servir a sus vecinos desde el trabajo cotidiano en la organización vecinal y para premiar el esfuerzo de pequeños y mayores a la hora de hacer más grande esta fiesta, que suma ya 28 ediciones en cartel. La escritora Leticia Costa se envolvió sus recuerdos de la niñez en un pregón corto y sincero y su cálida voz arrancó el cariñoso aplauso de todos. Por diversas razones, es una honra, oxe, para mí estar aquí. Por diversas razones, pero sobre todo porque cada vez que venho a Beade para mí es como volver a casa. Y dixo, vai o meu pregón, porque hai lugares aos que volves una e outra e outra vez, espacios que te quedan cravados para sempre nese territorio do peito que reservamos para as cousas fermosas, espacios que te reconfortan como un alumiño de brisa de verán. Eu criai-me no camiño Canteira do Ramiso, una das ruelas paralelas a Beade Sá, e de xeito irremediable volvo una e outra vez a ese lugar prendido no corazón do monte. Pasei gran parte da miña infancia e tamén da miña adolescencia, pateando os montes entre piñeiros e eucaliptos e toxos reventados de alecrins. Os unhas badaladas que o vento transportaba desde ali, desde o campanario da igrexa de Xantana, marcaba as horas cunha masia que é difícil de explicar. Porque as badaladas eran o único síntoma de que o tempo avanzaba. Eu creo que Beade ten esa cunha especial, esa calma verdadeira que fai que pareza que o tempo está suspendido, que está como detido, non avanza. Ainda que esa estación se suceden as unhas as outras con naturalidade, o tempo non avanza. Beade significa para mi moitas cousas. Significa homens, traballadores, pero sobre todo mulleres. Vin a ducias delas paseando baixo o sol máis insolente, cos capachos cheo sobre a testa cunha fouteza de cerro. Señoras empuxando carretillas a ir a destraba principal. Señoras atendendos animais da corte, peneirando millos, sementando verduras, achando a horta, coñeitando as patacas, facendo chourizos, salgando a cacheira, coitando da casa, criando dos pillos. Beade, ten un corazón que la texa liberdade e festa. E unhos maiores tan grandes que non queda outro remedio que renderles o menace na festa dos bellos. Porque ver aos abós e as aboas poñendo cara de nenos na ofrenda das flores, ante ese monumento aveirado a opera a igreja, fai que o mundo xire. De nena non me gustaba a freuta. Miraba con cara de arrepío como os meus curmáns e os outros nenos do barrio devoraban as uvas collendoas directamente das vides e logo cuspían a pel sobre o chan. O aquelas mazás acedas da maceira que me graba do xardín. Sempre tiñan bicho. Pero as cereizas, as cereixas eran outra historia. As cereixas son outra historia. Este é un sitio no que se coidan as persoas e as cousas que de verdade importan. E presumimos dos nosos maiores, pero tamén de ter unha paisaxe de conto coas cerdeiras coroadas de vermelho vestindo os campos de gala. A evolución das cerdeiras é fermosísima. A min gustanme cando están en flor, encalanadas de branco, como se toda a neve do ártico caese sobre elas en plena primavera. Pero ainda me gustan máis cando a broma o froita e se colorea de vermelho. E os merlos acoden a ilas co peteiro preparado para reventar a carne madura. Temos cereixas de pico, a branca do cedo, a branca da tarde, a negra tardía. Temos ata cereixas de ouro. E todas elas agochan rituais fermosos. O dos mozos gabeando polo tronco da cerdeira para alcanzar o froito. O das xemelgas que os nenos e as nenas penduran das orellas. O das caraguñas que voan, prosetis certeiros que os pequenos disparan cun sorriso pícaro de buxado na cara. Dimos máis bellos que as cerdeiras hai de plantalas en parella. Un macho e unha femia, unha femia e un macho, porque seigas un árbores que non maturan a solidade. Contaba o meu avó que había dúas cerdeiras xilantes plantadas diante da casa onde se criou. Dava, segun ei, as mellores dereixas da contorna. Ata que a unha lle entrou a peste e morreu. Era a cerdeira femia. A outra non aguantou o peso das estacións, consumiuse de tristura e foi apodrecendo pouco a pouco desde a base ata apodrecer e extinguirse. Empecé este pregón dicindo tri lugares aos que volves una e outra vez. Eu quero seguir volvendo aquí, a xunto de vos, porque as agullas do meu reloxo movense ao compás dos piñeiros que povoan os mosos montes. Saúde, terra e cereixas. Empecémos polos cartéis. Terceiro premio artístico. Que non gana? Pois parece ser que, segun o xurado, é Faína Comesaña Ligoreiro. Entrega Roberto Giraldes, presidente da Asociación de Centros Culturales de Vida. Segundo premio artístico. Cristina Machado Costela. Entrega María Pérez, presidenta da Federación Vecina de Eduardo Chava. Primeiro premio artístico. Nina Rodríguez, Rodríguez. Entrega Selin Pausa, al barrio de la Universidad. Alba Vieitez Quiñones. Entrega Yolanda Veloso, presidenta da Blocke, Marrofeia de Lula. O segundo premio recibiría, o se es de vera, porque non pode estar, Geray Fernández Areal. E o primeiro premio do cartel anunciador, definitivamente, e tamén con trofeo de Acaixa, e para Cristina Orge Bastos. Entrega a Bel Caballero, alcalde do Conselho de Vida. Competir pola calidade das cereixas, en verdade, é difícil, difícil de ver, pero, bueno, sempre hai alguno millor. Imos empezar pola entrega do terceiro premio. María Dolores Costas Rodríguez, concurso Calidade das cereixas. Vai entregar doña Carmela Silva, teniente da alcalde do Conselho de Vida. Como nos alegramos que queda de novo entre todos nós. Segundo premio, Elsa Alonso Alonso. Entrega, Marta Iglesias. E o primeiro premio de Candela das presas, Carla Álvarez Sá. E que é a meca da senhora presidenta, e que é a meca da senhora presidenta? Concluso presentación. Terceiro premio, Pilar Fernández Alonso. Terceiro premio, Isabel Fernández das Iba. Entrega, Don Antonio Bernández, Consellero do Partido Popular do Conselho de Vida. E que é o primeiro premio, Rubén Tostas García, o primeiro premio. Entrega, Semeña Moussa. Seguimos en torno a Cereixan, son preciosas o natural, riquísimas o natural, pero como non se conservan todo ano, pois, hai que inventar unha maneira de telas con nosco durante todo o verno. O certo é que hai moitísimos maestros nesta especialidade, e onde é o milagros Alonso Figueroa. Entrega, María Pérez, presidenta da Federación de Oficina. Segundo premio, en este concurso de transformación de derivados, Mari Lato Rivas. Rodrigo Santiago Domínguez, o primeiro premio. O primeiro premio, Carmen García Fernández. Entrega, Carmela Silva. Ana María García Fernández de Oficina de Oficina de Oficina de Oficina de Oficina. Entrega, Yolanda Veloso. Estamos xa no primeiro premio do concurso de repostería que é para Marcos Rodríguez Rodríguez. Entrega, Don Antonio Ibolla. Atrás da entrega dos premios en sus distintas categorías, as insignias de Oro distinguieron o trabajo e a dedicación de José Freiría, Enrique Rodríguez, Manuel Gómez e Digna Iglesias. As cerezas de Oro las recibieron este ano Francisco Novoa, Paco, Carmen García, e o fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, que, arropado por unha marea amarilla, afectados por la venta fraudulenta de participaciones preferentes, foi ovacionado tras pronunciar unhas palabras que le honran como servidor público y como persona. Bueno, unhas breves palabras por a miña parte, en primer lugar, para agradecer esta distinción que me foi concedida, e a saludar tamén as autoridades presentes. Unhas miñas tardas do Carballiño, se decían sempre, cando viña a época das cerezas, que decían, as millores cerezas, as millores cerezas son as carballás, outros decían, non, as millores cerezas son as ambroesas, e finalmente, alguén que viña acreditando como as marubiñas, non hai ninguna. Bueno, eu non sei que tipo de castes de cerezas proveiose aquí, pero estaban deliciosas, e, polo tanto, tamén conhecim, tanto por a pregoeira, que se referiu a elas, como tamén outras castes, como a burlá ou a picuda, propias de aquí, destas latitudes, deste veade de vivo. As persoas afectadas por as preferentes e as subordinadas, me di moitas veces que me agradecen que eu me preocupe por eles. En realidade, eu non me tenen que dar ningún agradecemento, se eu teño dito moitas veces, porque eu non son máis que un simple servidor público, e, polo tanto, entra dentro da miña función defender os dereitos da xente, sobre todo, cando son causas nobles e xustas, como a que estamos defendendo neste momento. Polo tanto, o agradecido son eu, hacia vostedes, por termen permitido, despois de 30 anos, é a primeira vez que me sinto un verdadeiro promotor da xustiza. Polo tanto, síntome, que gracias a vostedes, me recoñezco, e por primeira vez, digamos, nestes 30 anos de exercicio profesional, teño a felicidade de poder defender unha causa noble e xusta, como a que vostedes, como a que vostedes, por a que, como a que vostedes representan neste momento. Moitas gracias a todos, se sean felices, disfruten da festa, e fartense de cereixas. Aplausos, concluido o acto protocolario de la fiesta, non quisimos desaprovechar a oportunidade de charlar en un tono máis distendido con a presidenta da Organización Vecinal e Cultural de Beade, quien se mostró satisfecha con o trabajo ben hecho e aliviada tras o ajetreo das jornadas previas. Já despois de toda esta semana de actividades, a verdade é que já necesitamos un pequeno descanso. Agora por a tarde a disfrutar con o grupo Ardentía e já descansar e empezar para o ano que vem. A salido todo como esperabas? Sí, sí, a verdade que sí, non hai nada perfecto, dicen que perfecto solamente é Deus e sempre habrá alguna cosa a alguén que a lo mejor non le pareciese ben ou cualquier historia, pero eu creo, creo que hemos trabajado toda esta directiva en a organización, tanto de sonido, luz, tráfico, a gente que estaba en a organización en cuanto a protocolo, en cuanto a colocación de cerezas, en cuanto a que foi un trabajo árduo e difícil e que bueno, que gente que non cobra un duro, que con seu trabajo voluntario está llevando a fiesta adelante, non somente a fiesta, sino que deade, porque nosotros lo facemos por beade, por nosa parroquia, entón, el sentirnos que beade é un referente a la hora de la fiesta de la cereza, pois é un orgullo. E hasta digamos que o tempo, porque con o que yo vi este fin de semana e hoxe se ha mantenido. Creo que sí, creo que sí, que Deus nos dio ese toque, dice, esta chica tiene zapatos de sandalia e non va a mojar os pies. Que vienes guapísima. Moitísimas gracias. Con la cereza. Cereza de oro. Hay mucha gente importante dentro da cereza de oro, incluso a reina tamén tiene a súa cereza de oro, entón, me sinto moi orgullosa de estar en ese elenco de personalidades que han luchado en su momento por esta parroquia. E algo que sei yo que me contou un pajarito, tú cerezas, tú cerezas ganaron. Ganaron mis cerezas el primer año. El primer año. E non foi Tongo, eh? Non, 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 non iban a tú nome as cerezas. Iban a nome de mi nieta, mi nieta de tres anos, Carla. Así que nadie sabía quién la había presentado. Que se sente al haber ganado al que las cerezas que unha lleva cultivando e cuidándole ganen o premio? Por un lado, o orgullo de haber ganado e por outro lado, o orgullo tamén de que a presidenta tamén tiene sus cerezas en su casa. Pequeñas y muy dulces las cerezas de la presidenta que ganaron premio a la calidad en una fiesta que siguió durante el resto de la jornada dominical con una comida, un festival folclórico y la gran prueba deportiva de lanzamiento de pepitas en categorías infantil, juvenil y adulto. Vamos, que hubo tiempo para divertirse a lo grande, aunque el nuestro, el tiempo, se nos agota. Así que no queremos despedirnos sin recuperar la actuación de la banda Escola de Música de Beade en la noche del viernes. La semana que viene volveremos con nuevos temas y contenidos. Escola de Música 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 Música